Vamos a comenzar, mucho sin igual, la noche esta uva va a comenzar, pura uva mami. Y de esta forma arrancamos con La Noche Esta Uva, el espacio televisivo que reúne a los artistas nacionales, música, entretenimiento, invitados VIP. Esto y mucho más tenemos preparado para que pases una noche espectacular con nuestros presentadores. ¡Que comience el show! 5, 4, 3, 2, 1, pura uva mami. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé. Serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar, aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también te amé, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, aléjate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, yo tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Esta fue la parodia de Ahora te puedes marchar con Luis Pichel. Ya regresamos con nuestro invitado VIP Manuel Guillén. Muy buenas noches amigos de La Noche Está Uva, tenemos algo muy importante que contarles. Estaban preguntando, bueno, y La Noche Está Uva no tiene Facebook, por supuesto esta noche le damos a conocer a usted en nuestra Fanpage, ¿cómo nos encuentras Sharon? Nos encuentran como La Noche Está Uva en Facebook, solo tienes que seguirnos y así puedes ver nuestras fotografías, perfil y mandarnos tus comentarios. ¿Qué están esperando? Agarren ya su celular, busquen La Noche Está Uva y empiecen a seguirnos, porque vamos a estar conectados a través de Facebook. Exactamente, también tenemos nuestro invitado VIP y ese lo conoceremos con René. ¡Vamos a verlo! Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito apoyamos tus deseos de crecer. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Trampa, ¿por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida, ¿por qué me usaste así? Sangre Morena nace en 1993 en una cena de fin de año, donde la familia Moreno decide crear la agrupación Sangre Morena como una iniciativa para rescatar la música tradicional con la que habían nacido sus padres y abuelos. De ahí los éxitos de la agrupación como Trampa, Morenita, Boleros Mix, Las Fufusas, entre otros. Su primer sencillo lo graban en 1994 en Audio Mágico, que llevaba por título Tropi Éxitos Número 1 en la voz del cantante líder de la orquesta Manuel Guillén. Tres meses después graban el segundo sencillo llevando como nombre Tropi Éxitos Número 2. Para sorpresa de todos, a la hora de promocionarlo en las radios nacionales, nadie quería programar el lado uno. Trampa era el único que llevaba el lado número dos, siendo este el mayor mega éxito. La canción sale al aire oficialmente el 1 de abril de 1994. Recibamos a nuestro invitado VIP esta noche como se merece. ¡Manuel Guillén! Usted que está en su casa cómodo, cinco pesos de pupusa, un aguacate, dos ricos, aguacate, mire lo que quiera. Esta noche, en cualquier época, Navidad, Semana Santa, el Día de los Reyes Magos, el Día de los Enamorados, hay una canción que siempre va a sonar, una canción que dice así, mire. Trampa, porque me hiciste trampa, jugaste con mi vida. ¡Bien, bueno! La noche, jugaste con placer en tener en VIP a Manuel Guillén Muchachos. ¡El aplauso! Manuel, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, René. Gracias. Y por supuesto, agradecido contigo y con Megavisión por invitarme a compartir este día con ustedes. Gracias. Esta es tu casa. Nos sentimos sumamente como salvadoreños honrados. Nos sentimos como salvadoreños orgullosos de tener artistas como vos. Artistas transparentes, artistas que han sudado la camiseta para llegar donde ha llegado Manuel. ¡Manuel! ¿Dónde nace Manuel Guillén? Manuel Guillén nace en Santa Tecla en 1961. ¡Estás dicho! ¡Estás hipote! ¿No te pintas el pelo igual que yo? Manuel, yo quiero saber algo. ¿Cómo comenzás en esto de la música? En 1980 prácticamente, pues como todo joven al cual le gusta la música, yo junto con mis amigos teníamos la inquietud de andar de fiesta en fiesta y siempre soñé con el hecho de ser un DJ. Ese fue mi sueño al principio, ¿verdad? Nadie quizás sabe lo que yo sé, que vos fuiste parte de una discoteca en El Salvador, como decimos en buen salvadoreño, marañón, DJ, de todo. Contame esa etapa de tu vida. Precisamente en 1980, cuando yo tenía 19, 18, 19 años, me gustaba tanto la música y yo tenía amigos de mi misma generación y en esa época estábamos en la edad de piedra con la iluminación. No existía la iluminación LED, el sistema, ahora todo se maneja con una computadora. En esa época todo era así, artesanal. Decidimos con un grupo de amigos hacer un equipo de luces así, artesanal, para llevarlo a la fiesta de las hipotas. Fue así como conocí a don Remberto Celada, de Santa Tecla, del sonido chévere. Sí, correcto, me acuerdo de él, sí. Y él vio mis luces, las que teníamos con mis amigos y me dijo que por qué no se las rentaba. Entonces yo le propuse un trato a él, se las voy a rentar pero a cambio de algo, usted me paga además de la renta, yo quiero aprender todo lo que sea sobre sonido y yo le voy a enseñar a todos sus técnicos todo lo que sea de iluminación. Un amigo estudiaba en el ITI, en el Instituto Técnico Industrial de San Salvador y él me había instruido en esa área, en el área de electricidad. Y ese fue un trato, fue así como me aventuré. En tres meses aprendí desde conectar una bocina, como tú dices, no me da pena decirlo, empecé jalando bocinas. Lamentablemente en El Salvador, de una forma peyorativa, se llaman los técnicos marañones, es algo muy... Con mucho cariño, decime con qué artista salvadoreño te gustaría hacer un dúo, grabar una canción. Con René Alonso. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿De verdad? Vale, tú ya me echaste flores, hoy yo no te voy a echar flores, hoy yo voy a decir algo que... Mira, yo soy muy respetuoso de todos los artistas salvadoreños, pero René Alonso es un gran talento, tienes una excelente voz. Yo no juzgo lo demás porque no me corresponde a mí, pero como artista yo puedo dar fe de que tú eres un gran artista, respetado y querido por el público salvadoreño. Y en la comunidad de artistas, mucha gente te respeta, yo soy uno de ellos. Entonces, igual tengo otros, respeto y admiro el talento de Mario Rivera, de Álvaro Torres, que es un gran exponente. Y lo que más admiro de Álvaro, que es el único artista salvadoreño que realmente es valorado, querido y pagado como debe ser. Quiero hacer públicamente algo contigo. Así es que ya, solo para terminar, quiero decirte que por eso el grabar un dúo contigo, hacer un dueto contigo sería un honor para mí, porque conozco tu calidad histriónica, sos un gran cantante y además he visto cómo improvisas, que eso no cualquier... Cualquiera podría decir, no, eso cualquiera lo hace, no, no es cierto. Improvisar a la hora de un espectáculo, se necesita mucho dominio del escenario, manejar mucho el nervio, tener experiencia, te falla el sonido, te falla esto y tú, sin embargo, yo te he visto actuar y siempre sacas la casta, como decimos. Muchísimas gracias. Así es que yo puedo dar fe de eso. Entonces públicamente, públicamente, dame la mano, dame la mano públicamente, señores. Vamos a hacer un dueto. Vamos a grabar, fíjate bien, vamos a grabar tu mega éxito, trampa, en tu estilo y cuando me toque cantar a mí, lo voy a hacer en chunchaca. Sos la única orquesta que está reconocida, que tenés tú completamente tu registro a nivel nacional, que nadie puede ocupar tu marca. Así es, como te digo, el haber tenido un momento difícil como lo que yo no terminé de hablar sobre el 2006, un proyecto como era Sangre Morena, lamentablemente tuvo que, yo tuve que dejarlo. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y luego volamos? Ya regresamos, vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FEDECRÉDITO apoyamos tus deseos de crecer. Sistema FEDECRÉDITO. Queremos darte una mano. Ya regresamos con más de La Noche Está Uva. ¡Pura uva, mami! La noche está uva va a comenzar. ¡Pura uva, mami! La lluvia caerá. ¡Dice! Luego vendrá sereno. Señores, estamos con La Noche Está Uva, esta vez, como usted nos conoce. Tenemos dinámicas, tenemos a nuestro invitado VIP. Luego vendrá el sereno. Y él es un conocedor de música, obviamente, tiene tantos años de trayectoria. Manuelito, usted va a enfrentarse literalmente con la sangre sexy y joven del programa. ¡Sharon! Estamos emocionados. Estamos emocionados. La situación está así. Yo estoy de parte del grupo de René y de Manuel contra Sharon y Levi, Lenín, mi amigo. Con Levi. ¿Ellos qué van a hacer? Levi, con la destreza que tiene, con la guitarra, él nos va a interpretar canciones. La van a como tararear. Y nosotros vamos a tratar de adivinar qué canciones. Nosotros, ¿sabes cómo nos llamamos? Nosotros nos llamamos las momias del sabor. Bien feo como la verdad va a hacer. Así que vamos a comenzar. Lo perdón de la cumbia. Y nosotros también vamos a tener nuestra parte devolviéndole canciones a Sharon y a Levi. A ver si las conocen. Así que, ¿está listo, Manuel? Estamos listos. ¿Sharon, Levi? Estamos listos. Vamos a comenzar nosotros poniendo la canción. Así que, Sharon y Levi, aquí les va la primera canción. ¡Aplausos! ¡Esta es música salvadoreña! ¡Ahorre! ¡Juntos para Sharon y Levy! ¡Muy bien! ¡Fue la música producción! ¡Me encantó! Ahora le toca a Levy y Sharon por irnos a prueba. Manuel, René y un servidor. ¡Adelante! ¡Vamos, Manuel! Es que ni yo me la puedo. Seguí, seguí. Canta un pedacito. Y ahora soy... ¡Ahora soy mala! ¡Muy mala! ¡Ya no me quedo a nada! ¡La tonta que casi moría si tú te enojabas! ¡Ahora soy mala! ¡Muy mala! ¡Juntos para el grupo de... ¡Nueva Sangre! ¡Le gustó! ¡Empatados! ¡Nos toca a nosotros! ¿Cómo vamos? ¡Vamos bien! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! Siguiente canción, para Sharon y Levy. Aquí les va. ¡Ayayay! ¡Woo! ¡Ay, Dios mío! ¡Una pista! ¡Ayayay! 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 ¡Ayayayay! ¡Ayayay! Son los animales que andan en el techo La gata ¿Cómo se llama la canción? La tigresa La gata No se llama así No se llama así Vamos a darles un poquito más de canción Escuchemos un poquito más la pista ¿Cómo se llama? Gati Zumbao Punto Medio punto para Sharon y Levi Pero está bien, punto para ellos Este lo digo bien Gati Zumbao Pero mira, mira, viste a Levi El gato Zumbao Son un gato Zumbao, Levi Ya te han dicho eso Ya te han dicho eso Buzo, buzo, buzo Vamos Por suerte, no Buzo Señora De su amor soy yo Señora De hielo ardiente La versión de hielo ardiente Ya sé que no soy un buen yerno Soy casi un beso del infierno Ver un beso al fin Señora Este producto es 100% salvadoreño Recordando lo nuestro En la noche esta uva El homenaje es a la música Salvador ¡Ella! ¡Vamos, encantados! ¡Empatados! Dos a dos Ahí Levi nos quiso punchar pero no pudo Ahora sí Ustedes estas no la van a adivinar Ay, yo mío Ay, yo mío No la van a adivinar Producción Póngale la canción a Sharon y Levi ¿Cuál viene? ¡Ay, sí! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Esposa o amante! ¡Bailando! ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Esposa o amante! Si tú quieres escoger Esposa o amante ser Quererme darme placer Poderarme de querer Esposa o amante Pero tolerante Es de coco De coco Este muchachito Aparte de ser bohemio Este es cumbiambero Cumbiambero Otro picalón Salvador, año que se respete Hoy le toca a Levi Y ponernos la prueba Disparen el Levi Simplemente Que las esperanzas jóvenes Son sueños ¡Qué bueno! La lluvia que cae La lluvia que cae El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando ¡Junto para nosotros! Hasta poderse a llorar Y la lluvia caerá No vendrá el cerebro ¡Somos el cerebro! ¡Junto para Nueva Sangre! ¡Sabor Ruiz! ¡Eso! Tres a tres Tres a tres Vamos a ver si con esta Ponchamos definitivamente A Sharon y Levi A mí me están ponchando realmente Levi me está salvando Levi a ver si con esta O Sharon te salva O lo ponchamos a los dos Es que por cualquier cosa Si es de bailada Responde ella ¡Ah! Ya no dividimos roles ahí Aquí les va La siguiente canción ¡Trapa! ¡Trapa! ¡Sí, sí, sí! ¡Nueva Sangre! ¡Trapa! Pero con esto Pero con esto Deja la guitarra Manuel Guíenos con el paso De nuevo sangre Por favor ¡Bien! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Bien! 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 Esa parte no la bailo yo Pero le hacen así Trampa Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Es la parte que yo no hago ¿Por qué me usaste así? ¡Cánten en casa! ¡Cánten en casa! ¿Cómo dice? Todo 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 Me lo he contado Todo 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 Que triste De ese engaño Fue cuando yo te vi Trampa, trampa, porque me hiciste trampa, solo para dar celos, a veces que fue tu amor, punto para Nueva sangre. Se la puede, pero solo escuchamos la música y ya sabíamos cuál era una canción que ha marcado, ha marcado. O a Manuel esa canción le sonó igualita, como el cantante de esa canción, punto para Sharon y Levy, y le tocó Levy agarrar el rifle. ¿Por qué te les ayudó? Vamos ahí, vamos a ver, vamos, vamos, muchachos, aquí lo voy a batear, aquí lo voy a batear. Vamos a ver. Y un cigarrillo fumar a la mujer que me mató mis sentimientos ir a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Vamos a poner esta canción, es otra canción que ha sido sonada en El Salvador y hoy el integrante de esta extinta agrupación vive en Estados Unidos. Ah vaya, yo lo conozco. No, porque se lo había pedido. No digas. No digo nada. Suelta la canción producción, a ver si la saben. Ah pues no, no era eso, pero oye. Amiro. No, lo conozco. Neótem. No, a bailar iba, a bailar iba. Maquino, pero fíjense, pues me puede ser bien. Yo esa coreografía me la puedo yender Sukujangいます. Te anoté de allá, René. No. No, primero es como Michael Jackson, cuando lo hacen así. Y después le hacen Adelante Vuelta, vuelta Venga, vamos a liar Te tenés que ir para la máquina Te van a llamar ¿Cómo se llama la canción? No, no sé No, ese es un mix, creo No, no La canción se llama Que comience La charambuca No, este es músico tropical La charambuca Pero no lo dijo, fíjate Porque más bien le ayudó Ahí fue punto muerto Así que no le vamos a dar el punto a Levi y Sharon ¿Por qué? Una más, una más Somos equipo Vamos, una más Levi, dispare su canción Espérate, espérate No, papá, papá Vamos a hacerlo todo Aquí fracasaste Aquí fracasaste ¿Sabes por qué fracasaste? Porque tenemos al hombre Que la canta, viejo Mira, como no tenemos presupuesto Yo voy a hacer A todo el staff de Nueva San Mira, voy a hacer lo que hace Luis Miguel Vamos a hacer un poquito más de referencia Aquí Y bailá, bailá, bailá Vamos Trampa Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Te hace con mi vida ¿Por qué me usaste así? Todo ¡Me lo han contado! ¡Todo! 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 ¡Para qué punto! Este punto Es para nuestro invitado Es para nuestro invitado Que son años de trayectoria Usted en casa No me puede negar Que esta canción No la ha bailado La ha cantado La ha dedicado Manuel viene Con muchísimos años De trayectoria Trabajando muy duro Depelándose Aguantando Torrentes Lluvias Manuel, me imagino En diferentes eventos En todos los 14 departamentos De nuestro país Y nosotros como programa Quisiéramos darle Realmente Algo más grande Una estatua No sé Hacerle un monumento Carretera al puerto Pero esto lo hacemos Ahí correcto Ahí Pero nosotros lo hacemos De mucho corazón Con mucho cariño Queremos darte Un reconocimiento Manuel de parte del programa La noche esta uva Un aplauso fuerte Por tu trayectoria Me voy a tomar el tiempo De leerlo Dice La noche esta uva Hace entrega del presente Reconocimiento A Manuel Guillén Orquesta Nueva Sangre Por haber participado En el lanzamiento De este programa Y obviamente El reconocimiento Por tu trayectoria Musical Manuel Muchísimas gracias Ahí está El aplauso Para nuestro invitado VIP Te amamos Manuel No gracias Quiero de manera muy especial Agradecerles a ustedes Al grupo Megavision Por estar confiando En la música salvadoreña Tengo entendido Que apenas es el inicio De un gran proyecto En el cual pues Cuenten desde ya Con mi participación Las veces que ustedes me llamen Aquí voy a estar Para mi va a ser un gusto Prometo Cuando me invites con todo Y la orquesta Voy a venir aquí ¡Guaya! Ya se comprometió Manuel No, vamos a venir aquí A tocar en vivo Trampa Porque me hiciste trampa En honor a mi garganta Que la cante René No, no, no Yo bromeando Estaba yo pasando Un, dos, tres Y trampa Porque me hiciste trampa Este es un orgullo salvadoreño Y la más que se complace En apoyar La música salvadoreña Nuestro invitado Y en ti Manuel Y en la noche está ¡Uva! Vamos a una pausa comercial Nosotros ya regresamos Con más Y a viernes Pasándola muy bien En la noche está ¡Uva! Ya regresamos con más de La noche está ¡Pura uva! ¡Pura uva mami! La noche está Hemos reunido esfuerzos Con Grupo Megavision Con la producción De todo el canal Con la noche está ¡Pura uva! Hemos mandado a pedir un presupuesto Para traer lo peorcito Esta noche Exactamente Porque a mí me dijeron Que el presupuesto Estaba corto O sea que Que no había mucho Pero que algo Podíamos conseguir Por allá Mira Y voy a escuchar Lo que va a venir aquí Ay no sé Que nos perdone el público Pero y que hacemos Con la gente Está esperando algo bueno No pero que se conforme Y que va a hacer ¿Sabe qué? Deje de estar viendo Merflix Y estar viendo La temporada 3 De Mickey Porque hemos traído Algo así como Agarrado ustedes Aguacate mexicano Y le dicen No solo tengo Solo tengo este Y le enseñan Uno bien feo Peludo Algo podrido Algo así Algo casadito ¿Cómo dices? No No puede ser Don Francisco Sí Fuente al mercado ¿Qué signo? ¿Qué signo soy? Andesena Muchísimas gracias Es un placer ¿Quién es él? Estar acá En este programa Que Disculpe Yo soy cáncer ¿Qué dice mi signo Para este mes? Yo soy Leo Que le quedan Un poco días En el programa Yo soy Leo Antes que nada Quiero agradecerles A todos ustedes A la gente que me peinó Algo árabe ¿Por qué? ¿Por qué siento que el cabello? ¿Qué pasó? ¿Le dio un tic? Lo tengo medio tostado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar ¿No levantó la pierna? Es que ya no levanta la pierna Ya no la levanta ¿Qué pasa? Porque cuando dice ¿Cómo dice? Ya la pierna queda aquí Lo que pasa es que Como usted sabe Que me he engordado un poco Y el presupuesto mío Está un poco bajo Si le hago así Rompo el pantalón O sea que usted ya no es el sol Usted ya es el sistema solar ¿Cómo? Este muchachito es un poco gracioso Le da calambre en la pierna A las mujeres A las mujeres que me están viendo Cántele a su público Cántele ¿Cómo dice? Ahí está la chica Cuando calienta el sol Aquí en la playa ¿Cómo no? Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí ¿Cómo? Es tu papita A ver si cantas tú Es tu cara Cántale Es tu pelo ¿Cómo dice? Son tus besos Me extremezco Oh, oh, oh Cuando calienta el sol ¡El paso! ¡El paso! ¡El paso! ¡El paso! ¡Caminando! ¡Un, dos, tres! Agarrame Agarrame Un momento En la casa está diciendo De volada De volada Ese Luis Miguel Gordo La soca ¿Cómo dijiste? No, no, no O sea, me refiero Que la canta bien Pero queremos Ya no la hace En la fanpage De nosotros Pueden decir Por favor, guitarra A ver Músico, cállese Mire este plante Ahora quiero que por favor Me suelten mis pistas Originales Y ustedes tres Van a darse cuenta Quien soy yo Que todavía aguanta Un poquito Y no soy Donald Trump ¿Saben qué? Antes de que cantes Luis mi... ¿Qué pasa? Luis Manuel ¿Cómo? Este... Fíjate que podemos decirle A las personas Que ya están siguiendo A la noche Estaba en Facebook Que deje su comentario Y que le diga Que le parece Como canta Animal rastero O pida sus peticiones No, yo quiero que cante esta O algo así ¿Le parece? A cantar señor Por favor musiquito Que venga la música Y me ponen ahí la pista Por favor A los que están cenando Buen provecho Buen provecho Y el aplauso Y la bulla Que pasó a ustedes ¿Cómo dicen? Yo coardo a esa gente Bueno Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como a un amigo más Como algo Que siempre ya ves Me equivoqué Creí Que eras feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Tantos amigos Camillos Amores todos Tengo todo Excepto a ti Y el aplauso Y el galo De tu piel Bella como el sol De abril Absurdo del día En que soñé Que eras para mí Tengo todo Excepto a ti Y no me das De tu cuerpo Bella como el sol Muchísimas gracias Muchísimas gracias Los amo Agarrame que me ha agarrado Tic Ambulancia Una mica de carro Por favor Ay Es que choyó el rojo Con el negro Y ahorita está Está bien Con el cortor Silvitado La ambulancia Es que creo que rompió el pantalón Luis Miguel Disculpe Le queremos una pregunta Dime Podemos tomar la osadía El atrevimiento El abusimiento De cantar un par de canciones Con usted Mira Para que ustedes canten conmigo Tienen que volver a nacer Porque yo Le voy a dar una oportunidad El presupuesto Esto ha sido bajo Bien bajo ¿Cómo? No, no O sea O sea Intentamos ahí ahorrar Vamos a cantar la capela El día que me quieras La rosa que engalana Muchísimas gracias A usted señora Que se está muriendo por mí Pero de la risa La hambre Gracias Voy a seguir ganando Hoy sí Que cante La parte bonita del programa Es todo tuyo Charo En el escenario Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Regular, regular ¿Cómo te pareces, Noah? Regular Si nos dejan Nos vamos a vivir Un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Juanjo ¿Saben qué? Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Teres y un pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos ¡Ay! Que cante el músico Si nos dejan ¿Cómo? Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos ¡Muy bien! El aplauso Muchísimo, gracias Estos son mis coros Son mis coros Solo quiero decir algo rápido No se preocupe en casa Él está bien Únicamente Está en su fase 5 De Saiyajin En este momento Bueno, Levi Recordemos Cómo nos encuentran A través de Facebook Para que puedan seguirnos Estar interactuando Con nosotros Escribirnos Cómo estamos En la cuenta de Facebook Sí, claro En Facebook Estamos como La noche está Uba No se olviden Darle like Y estar pendiente De cada una de las cosas Que vamos a estar compartiendo Fotos, mucho video Canciones Puede hacer sus peticiones Puede saludar a sus familiares Que están en el exterior De Estados Unidos En cualquier parte del mundo Porque nos puede sintonizar A través de Megavision Go Y también desde la página De Megavision Perfecto Perfecto Bueno, miren Ya cantó Luis Miguel Y si cantamos nosotros tres Cantemos ¿Con qué nos vamos? Hagámoslo No sea que nos ponga producción Algo bonito Una pista O acapella ¿O les parece que nos vamos a acapella? Acapella ¿Sí? ¿Te gusta la incondicional? ¿Sí? Tú Sería Vamos, Levi Comienzas tú Dale Ah, ok Comienzo yo Tú La misma siempre tú Amistad Ternura Que se dio Tú Mi historia Has sido tú La historia De un amor Que no fue nada Sharon dice Tú Me oculta Mira tú Un hotel Mi cuerpo Y un adiós Tú Me oculta Amigo Tú Un cuerpo De hombre Un par De horas Bajas No existe Un lazo Entre tú Y yo Y yo Promesas Ni juramentos Tú La misma De ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma De ayer La que no supe Amar No sé Por qué Lo que sí sé Es que vamos a una pausa No se despegue de nosotros Esto es La Noche Está Uva Disfrutándolo con nosotros Regresamos Ya regresamos con más de La Noche Está Uva Pura Uva Mami La Noche Está Uva Va a comenzar Pura Uva Mami Y le presentamos El Churro Número 15 Con su orquesta San Vicente San Vicente ¿Cómo dice Levi? La otra noche te esperé bajo la lluvia Dime dos horas Mil horas Como un perro ¡Ey! 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 Oye, ya se me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero ¡Ah! 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 Aventurero Aventurero Así Aventurero Aventurero Yo soy Aventurero 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 Y así Aventurero Aventurero Yo soy ¡Oh ya! Lo que a mí me gusta Todo me lo da ¡Ah! Lo que a mí me gusta Todo me lo da Que lo que a ti te gusta y que te guste y lo que a ti te gusta y que te guste que me eche la comida en la boquita y después que me la eche que me mueva la quija que me eche la comida en la boquita y después que me la eche que me mueva la quija ay papi ay no ay si ay no ay si ay no señores el tiempo lastimosamente se nos acabó pero queremos darle las gracias en la guitarra acordes composición letra dirección el maestro Levi Reyes un aplauso en los coros la belleza la sensualidad la mujer más guapa de toda Centroamérica Sharon muchísimas gracias muchísimas gracias un placer despedirnos de la noche esta uva e invitarlos a que nos sigan todos los viernes a las 8 de la noche y en la segunda voz con ese buen peinado esa cara sexy ese buen bigote guapo 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 rico René Alonso muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de estar en su casa recuerde El Salvador vale la pena El Salvador es lo máximo la música de nosotros es lo máximo los esperamos el próximo viernes y ahora nos quedó mire el guapo el niño tengo miedo Chucky tengo miedo Chucky Juanjo González pasenla bonito nos sintonizamos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche y recuerden mañana sábado retransmisión a partir de las 9 de la noche y esto fue La Noche Está Uva ay sí ay sí ay no ay no chau 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 ay no ay sí ay no miau 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 ettleete ay ¿tú qué volviendo? vamos este ñaú miau 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 5 4 3 2 ¡Uno, pura uva, mami!